La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento. Pida su cita virtual desde casa. 320-8899-777. Bostonmedical.com.co Antioquia y Medellín avanzan en la etapa de supresión del COVID-19 con 7 casos nuevos registrados. El departamento es el séptimo en número de contagios con el 3.9%. Cerca de 90.500 empresas ya implementaron protocolos de bioseguridad. Son tres casos nuevos en Ituango y cuatro en Medellín. Con grandes esfuerzos tecnológicos se trabaja en controlar el número de contagios. No podemos cantar victoria, sabemos que esto es un tema retador y tenemos que seguir trabajando con la misma disciplina. Con estrictas medidas de bioseguridad se avanza en la reapertura de sectores. Hoy tenemos 90.486 empresas que han presentado bioprotocolos y que hacen que en Medellín las grandes manufacturas tengan bioprotocolos. En Antioquia la cifra de personas recuperadas asciende a 384. Hay 91 casos activos en el departamento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!